¿Queréis cambiar el aspecto de una pared sin tener que realizar grandes esfuerzos? En Bricomanía os damos la solución. Vamos a revestir parte de una superficie empleando un papel pintado sobrio con el que obtendremos un vistoso friso decorativo. Las tiras de papel autoadhesivo que colocaremos en la pared contigua aportarán el toque tropical a la estancia. ¡No os lo perdáis! Además, en los Briconsejos veremos cómo convertir un viejo esquí en un perchero decorativo muy original. Asimismo, facilitaremos la movilidad de una mesa cuya estructura metálica pesa considerablemente colocando unas sencillas ruedas. Y en la sección de jardinería nos ocuparemos de las vallas invernales atípicas. El centro que realizaremos con algunas de ellas será realmente espectacular. Las ideas están ahí y nosotros les damos forma. ¡Esto es Bricomanía! Amigos y amigas, el programa de hoy facilísimo, que no me diga nadie lo contrario. De nivel 1, tiempo estimado de trabajo, hora y media aproximadamente. Os vamos a enseñar dos técnicas. Una, encolar el papel, este papel que tenemos aquí, con un poco de fibra, fibra vegetal. Vamos a aplicar el adhesivo sobre el papel y vamos a hacer un friso. Y luego os vamos a enseñar una novedad. Vamos a colocar dos tiras decorativas de papel en este caso, pero con la particularidad de que estas tiras ya vienen con su propio adhesivo. Este es el futuro del papel. Es un poco más caro, pero veréis que el resultado merece la pena. Bien, ahora tendremos que ir a nuestra tienda de bricolaje, elegir el papel en función de los metros cuadrados que necesitamos y el adhesivo. Entonces hay adhesivos que se aplican directamente sobre la pared o directamente sobre el papel, como va a ser nuestro caso. Entonces hacemos la mezcla. Ya veis, aquí tengo distintos productos. Algunos que tenemos que preparar, otros que sean. Ahí la pasta está ya directa o un concentrado que a mí me parece muy práctico. Entonces leemos las instrucciones del fabricante y vertemos el producto en la cantidad de agua recomendada. Y ahora mezcláis bien el producto, que se mezcle con el agua. La ventaja de este producto concentrado es que no se producen grumos. Vale, ahora dejamos reposar y nos vamos a nuestra pared y vamos a marcar la altura del friso. Vamos a hacer una línea que esté a nivel, concretamente en esta pared. Aquí colocaremos el friso, manteniendo el zócalo en su posición y aquí colocaremos las dos tiras, que son autoadhesivas. Para calcular los metros de papel que necesitamos es muy fácil. Cogemos la altura y la multiplicamos por la longitud. Al resultado le añadimos un 10%. Entonces cada rollo ya nos indica aproximadamente cuántos metros cuadrados va a cubrir. Entonces teniendo esos datos ya podemos comprar el papel que nosotros más queramos. Bien, otro tema importante. Si tenemos interruptores o enchufes, cortamos la corriente, como lo he hecho yo, y dejamos así los cables bien aislados. Porque os voy a enseñar luego un truquito para poder cortar el papel light. Ahora lo primero que tenemos que hacer es marcar esa línea de nivel. Así que a 1,30 haremos una pequeña línea. Así. 1,30 aquí. Ahora bien, podéis utilizar un nivel láser, si lo tenéis, o si no también el típico nivel de burbuja. Ahora lo plantamos aquí. Hacemos que la burbuja quede ahí entre las dos líneas. Así. Y marcamos la línea. Y ahora transportamos esta línea. Laanimación. ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Música Bien, tenemos la línea horizontal, la línea de tope del papel. Abajo tenemos el zócalo, cortaremos la pieza, si tenemos 1,30 hasta el suelo, a 1,25, que monte un poco el zócalo y luego cortaremos el sobrante. Pero tenemos que colocar la primera pieza bien aplomada, porque si esta pieza la ponemos un poco torcida, el resto de las piezas van a ir cayendo o subiendo. Entonces cogemos el nivel, lo apoyamos con toda la pared y aquí, oh, sorpresa, nos damos cuenta de que la pared está un poco inclinada, es decir, que abajo es más estrecho que arriba. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues algo muy sencillo, primero dejar el nivel en su posición, después coger un rollo de papel y marcamos su anchura. Y marcaremos una línea aplomada, que será la línea maestra del primer rollo de papel, o la primera tira de papel, mejor dicho. Así que cogemos aquí, y esta es la línea maestra. Ahora, si ponemos esta tira bien, el resto estarán perfectas. Así que vamos allá. Cortamos unas cuantas tiras, ya que estamos en faena, vamos a hacer algo diferente. Vamos a marcar en la mesa. Ahora, como sabemos que todas las piezas son de un metro veinticinco centímetros, haremos una pequeña marquita, aquí, en nuestra mesa. Ponemos uno veinticinco, para no confundirnos con otras futuras medidas, si no lo borráis. Dejamos aquí, extendemos el papel y vamos cortando. No hace falta que sea exacto uno veinticinco, puede ser un poco más, no pasa nada. Y siguiendo un poco las líneas del papel, cortamos. Para trabajar con el papel, es muy importante que tanto las cuchillas del cortante como de las tijeras estén bien afiladas. Si no, en vez de cortar, vamos a arrastrar el papel. Así. Y en el caso de que tengamos que forrar toda la pared hasta el techo, el proceso es el mismo, dejando un poco de margen arriba, donde doblaríamos y cortaríamos el sobrante. Nos ha sobrado un poco de papel, esto es muy importante, lo podemos guardar. O lo tenemos que guardar por si algún día tenemos que hacer algún arreglo o añadir alguna pieza más en otro sitio, así que lo guardamos. Y ahora ya cogemos una tira y vamos ya a aplicar la cola sobre el papel. Os he dicho antes que hay adhesivos que son para pegar o aplicar directamente en la pared y hay otros que se aplican en el papel. Tenemos que leer las instrucciones del fabricante. En nuestro caso va directamente al papel. Así que cargamos. Y ahora estiramos. Y aplicamos el producto bien, sobre todo en las aristas. Luego también es muy importante si el papel tiene case o raco, es decir, en este caso no. Pero por ejemplo si tenemos flores o elementos geométricos, tenemos que ajustar los papeles, siempre cortar un poco más para que el case sea perfecto. Vamos a ser generosos con el adhesivo, un adhesivo para papeles pintados. Normalmente cuando trabajamos con el land de superficie lo que se suele hacer es esto. Cogemos el papel, vamos así. Ahí. Y lo guardamos. Y ahora podemos encolar otra pieza y así podremos trabajar de una manera más cómoda. Hola Cristian. Mira, tenemos una duda, a ver si nos puedes ayudar. Tenemos la tarima flotante sobre el suelo antiguo de la casa. Y este hueco ha quedado aquí porque hemos tirado un tabique para unir el pasillo con la habitación y crear un espacio más diáfano. El problema es que nos encontramos con este hueco que no tenemos muy claro cómo cubrirlo y apañar también el rodapié. A ver si nos puedes dar una idea para solucionar este elemento. Ay amigo, eso es un clásico, por hacer obras en casa suele pasar eso. Quitas un muro y queda la diferencia del suelo, tanto en un lado como en el otro y en el centro nos queda un hueco. Bien, soluciones que te podemos dar. Pues la más importante es quitar todas las piezas enteras y como siempre os digo, cuando hagáis una obra, guardad. Si es papel pintado, guardad unas tiras. Si son trozos de tarima, guardad unos trozos de tarima. E integrar ese trozo, una vez que hayáis limpiado toda la zona, integrar ese trozo. ¿Qué quieres algo más rápido? Pues una solución podría ser pintar, poner una tablita y hoy en día se llevan mucho las alfombras pintadas, las alfombras decoradas. Que lo puedes hacer con cintas, lo puedes hacer con pincel y puedes llegar a disimular de alguna manera esa llaga grande que tienes. Otra inmediata, ¿cuál sería? Pues te lo voy a enseñar. Sería colocar un tapa juntas, que sea lo suficientemente ancho para cubrir ese hueco, puedes dar una espuma de poliuretano para que se asiente bien, cortar el sobrante y luego pegar la pieza. Que sea redondeada para que no tropieces. En el mercado encontrarás una variedad de ellas, pero yo me inclino porque primero hagas esto y luego con el tiempo limpies bien la zona. Quites las maderas necesarias y luego coloques una tira nueva. Bien, yo sigo con el tema del empapelado, así que allá vamos. Que se me seca el adhesivo, me pongo a hablar y no paro. Bueno, ahora cogemos la primera pieza, lo hacemos así, y la casamos con las dos líneas. Ahí, la línea y aquí ahora en el ángulo, va a sobrar un poco y ahora extendemos todo. De esta manera colocamos la primera tira y el resto vendrán igual. Y ahora no hace falta ni que los fijemos arriba, pues porque lo que importa es que casen las dos tiras. Y ahora cogemos el rodillo, un rodillo para juntas, que es este que tengo aquí, y presionáis ahí. Así casi ni veo la junta, eso es bueno, para que queden en su posición ahí. Y aquí insistimos, para que vaya tomando forma. Voy a hacer una rodita, y si veis que en algún lado, al tocar con los dedos, hemos retirado el adhesivo, pues le dais un poco con la brocha. Muchas plantas de jardín han sido seleccionadas por su floración, por su follaje, y muchas otras por las vallas que van a surgir tras la floración. Por ese complemento decorativo que surge o viene a estar presente durante el otoño, cuando ya los frutos ya maduran, esas vallas normalmente suelen ser rojas. Y hoy en el mi consejo de jardinería de hoy vamos a analizar tres arbustos atípicos, porque son vallas que no son tan frecuentes. Como por ejemplo el sinforicar, un arbusto que alcanza los dos metros de altura, tiende a echar chupones del suelo, va cogiendo como porrosor también. Y no llega hasta el invierno con estas vallas blancas, rosas, completamente sanas, pero tiene una intensidad de producción, porque tienden a salir las vallas un poquito antes del invierno. Entonces para el invierno ya llegan un poco envejecidas, pero la intensidad de producción de vallas es alucinante. Antes se utilizaba mucho el sinforicarpus, ahora está como un poco fuera de moda. Otra planta que antes tenía mucha presencia y que ahora últimamente no se ve nada es la callicarpa. Que la callicarpa bonderí cuando llega el otoño-invierno es una pasada. O sea, durante el año es un arbusto que no dice mucho, alcanza los dos metros de altura, también coge como un metro, metro y medio de anchura, pero cuando pierde las hojas descubrimos estas vallas que son como verdaderas perlas púrpuras. O sea, es una pasada el potencial estético que tienen las vallas de la callicarpa bonderí. Y para finalizar tenemos esta otra maravilla que me ha llamado mucho la atención, es una variedad de rosa rugosa. Las rosas normalmente dan los escaramujos, que son los frutos de las rosas, que esto es un escaramujo, que suelen ser alargados, naranjas, otros suelen ser rojizos. Bueno, hay un mundo de escaramujos espectacular. La característica de la rosa rugosa, fijaros, es cuando estás sin hojas, sobre todo son estos pinchos, que no son como el típico tallo de un rosal con pinchos muy pronunciados. Hay infinidad de pinchos pequeñitos distribuidos por el perímetro de todo el tallo. Y me parece alucinante que esta rosa rugosa, variedad angelia, genere estos escaramujos tan grandes, tan gruesos y tan rojos. Fucsia púrpura, blanco rosa y un rojo tenía que estar. Curiosas estas tres vallas tan atípicas y con tal potencial estético. Vamos a responder a una de las preguntas que nos hacéis en las redes sociales sobre qué hay que añadirle al sustrato, a la mezcla de elementos que componen la tierra que vamos a utilizar para nuestras hecheverias. Las hecheverias son plantas crasas. Hay infinidad de variedades. Estoy alucinando porque cada día en el mercado, cada vez que voy a un garden center, yo creo que me encuentro con nuevas variedades de hecheverias. Todas se caracterizan porque hacen como una roseta de hojas crasas, llenas de agua. Luego tienen la característica floración. El nombre lo recibe por un, no sé si era botánico, que tenía el apellido hecheverría. Y de ahí le viene el nombre a las plantas estas de hecheveria. Al ser plantas crasas, como todas las plantas crasas, les vamos a dar un sustrato ligero que drene bien, porque el mayor enemigo de estas plantas crasas es la retención de humedad a nivel de cuello y de raíz. Eso es lo que va a hacer que se pudran los tallos y que no prosperen. Pero si llene una tierra con bien de arena, que drene bien y que el agua no se retenga, prosperan de maravilla. Este año traemos una propuesta completamente alternativa para hacer un centro con las vallas. En vez de utilizar la espuma de floristería e ir insertando ahí los tallos con las vallas y hacer la típica composición, hemos cogido una loncha de un tronco de roble que tenía sus grietas ya porque se ha ido secando. Le hemos puesto unas patas, unas varillas de hierro a modo de patas y aquí, introduciendo las grietas naturales que ha generado el roble al secarse, vamos colocando las vallas y yo creo que ha quedado un centro alucinante. Disfrutar de él. Venga. Para empapelar la pared hemos preparado la cola y hemos señalado las referencias necesarias en la pared. Una vez que hemos cortado varias tiras, hemos aplicado el producto en la cara posterior de las mismas y hemos colocado las primeras tiras de papel. Ya no nos queda nada para terminar el friso. Vamos a ver cómo lo resolvemos. Ah, ya vamos acabando poco a poco. Ahí, subimos. Y hacemos hincapié aquí en la unión siempre. Y ahora, a mí particularmente, hay un montón de herramientas para empapelar, pero en superficies pequeñas me gusta utilizar la mano porque es como que vas controlando mejor la situación, por lo menos en una primera acción. Y aquí, hablando de acciones, nos encontramos con la mítica caja de enchufes. Pues no hay ningún problema. Sobre la marcha, lo que hacemos es, hay un aspa, así, otro de aquí. Aquí está bien importante que el cortante corte como Dios manda, ¿eh? Porque si no, vamos a ir arrastrando el papel. Con la siguiente tira, tendremos que poner encima y hacer lo mismo. Y aquí, especial atención de nuevo. Otra alternativa sería quitar los tócalos, empapelar hasta abajo y volver a colocar los tócalos. Pues yo creo que aquí es más sencillo y vas a ver que el resultado merece la pena. Evidentemente, con la corriente cortada, ¿eh? Seguimos con los recortes y ahora vamos aquí a la esquina. Apoyamos bien la guía, sin prisa, pero sin pausa. Y con el zócalo haremos también lo mismo. Ahora, si quisierais mantener el papel tal y como está, pues cogeríamos una regla, cortaríamos todos los sobrantes para que quedase todo recto y ya está. Otra alternativa sería colocar una cenefa de papel, ¿eh? Papeles ahí, papeles autoadhesivos o también encolables. En nuestro caso, lo que vamos a hacer es colocar un remate, ¿ya veis? De DM, de color blanco. Entonces ahí vamos a aplicar silicona y lo pegaremos a nivel. Incluso si queréis podéis poner una pequeña repisita de madera, ¿eh? Para hacer ahí un cambio entre papel y pintura. Que queda muy bien rompiendo un poco la pared. Yo desde luego cada vez soy más amigo del empapelado, ¿eh? Porque se pueden hacer verdaderas virguerías. Incluso paredes que están bastante defectuosas y las arreglamos bien. Rellenamos las grietas, las llagas. Quitamos todas las protuberancias. Y luego ponemos un papel. En una tarde podemos hacer un trabajo bien bonito. Y además podemos disimular desperfectos de la pared. O sea que más ventajas imposible. Bueno, ahora vamos ahí presionando y pegando la tira. Y luego ponemos un papel. Bueno, pues ya hemos terminado con el friso y os voy a enseñar un detalle. Cuando compréis un papel de empapelar tenéis que fijaros en la etiqueta. Donde nos viene, fijaros, la referencia. Pero si nosotros vamos a encontrar seis rollos que tengan la misma referencia para que no haya distintos tonos de tintada, ¿eh? No tengamos pequeños sustos. También nos va a indicar el tipo de papel que es. En este papel textil, bambú, los metros que tenemos y el case. El case quiere decir que cuando juntamos dos piezas, si aquí hay una flor y aquí hay otra, tienen que coincidir. Entonces, ¿a qué altura van a coincidir esos cases? En este caso no hay ningún case, porque se puede colocar el papel de la forma que queramos. Y nosotros ahora os vamos a enseñar un papel que se va a pegar en la pared, que no tiene case. Es decir, las dos piezas están cortadas exactamente igual. De tal manera que las vamos a pegar y no va a haber ningún problema. Entonces, también nos vamos a fijar en las etiquetas. Si son lavables, cuántos metros cuadrados cubrimos de superficie y todos los detalles que nosotros necesitemos. Bien, una vez que lo tenemos clarinete, compramos el papel. En este caso es este que tengo, ya os he enseñado antes. Tropical, muy bonito. Me recuerda a la selva de Guatemala, cuando suelo estar por ahí de viaje. No me voy a extender. Entonces, a la hora de colocar la primera pieza, exactamente igual que con el flicho, lo que hacemos es coger el ancho de la pieza y marcar la plomada. Una vez que lo tenemos claro, cogemos y presentamos la pieza en la pared, cortando la pieza a la longitud deseada. Ahí. Cortamos y vamos arriba. Y ahora amarramos con un poco de cinta. A unos 20 centímetros del techo. Y justo nos ha tocado ángulo, con lo cual tendremos que pegar la pieza entre las dos paredes. Vale, observamos que seguimos la línea de plomada. Ahí. Entonces, ahora cogemos y retiramos los 10 primeros centímetros del plástico protector y dejará al descubierto la hoja o el adhesivo. Y ahora vamos arriba, buscamos la línea y pegamos. Este tipo de papel se puede pegar incluso en los baños, incluso encima de gotelé plástico. Lo que no se puede poner es en la zona de la ducha. Vale, pues hemos cubierto ya la parte más difícil y ahora vamos retirando por detrás el plástico. Así vamos pegando. Vale, quitamos las burbujas que se hayan podido producir y seguimos tirando esto para abajo. Y aquí nos encontramos que tenemos un enchufe, por lo tanto tendremos que hacer lo mismo que hemos hecho antes. Mira, esto es lo que nos pasa cada vez que vamos a abrir el armario de la limpieza. A ver si tienes alguna idea para que esto no ocurra. Gracias. Bueno, para evitar que las escobas, las fregonas y distintos elementos te ataquen, hay una solución muy sencilla que es tenerlos bien amarraditos y en su sitio. Por ello, en vuestra tienda de Bricolejo vais a encontrar una gran variedad de soportes que podéis ir a fondear o pegar directamente al interior del armario. Y una vez que lo hayáis hecho, podéis colocar aquí los elementos sin miedo a que en un momento que estéis desquistadas o desquistados, o den un par de golpes. Esta es la solución que os propone hoy Bricomanía. Y nosotros vamos a continuar con la segunda tira de papel que casa perfectamente con la otra y lo vamos a colocar de una manera muy sencilla porque una vez que hemos puesto la primera, la segunda es coser y cantar. Lo vais a ver ahora claramente. Así que nos subimos aquí arriba y ahora a la hora de colocar, observamos que tiene que coincidir el dibujo. Tenemos que montar un papel sobre el otro aproximadamente un centímetro. Solo eso, ¿eh? Y una vez que lo hemos montado, vamos vigilando que el dibujo coincide. Siempre observando aquí en la unión que monte ese centímetro para que no haya diferencia entre un lado y el otro. Y ahora es repetir lo mismo que hemos hecho antes. Bueno, de esta manera, además de decorar, pues os queremos enseñar un material novedoso que nos va a facilitar este tipo de trabajo y que es diferente a lo que tenemos hoy en día en el mercado como estándar. En Bricomanía siempre estamos, somos punteros. Ahí estamos. Bueno, una vez pegadito todo, hacemos lo mismo de antes, es decir, cortamos ahí el sobrante y ya tendremos nuestra pared terminada. En este caso, una combinación de dos papeles diferentes porque a veces no hay por qué empapelar toda la pared, sino empapelando distintos espacios podremos conseguir distintos ambientes. Así que ahí, un repaso, retiramos esto y tachán, trabajo concluido. Después de preparar una cola especial para este tipo de trabajo, marcamos la altura del friso en la pared y trazamos la línea maestra. A continuación, cortamos varias tiras de papel y damos la cola en la parte posterior de la misma. Doblamos el papel sobre sí mismo y lo dejamos reblandecer. Tomando como referencia la línea trazada, colocamos la primera pieza en la pared y pasamos una espátula para empapelar con el objetivo de eliminar las arrugas y las burbujas de aire. Después retiramos el sobrante. De la misma manera, seguimos poniendo más tiras de papel, casándolas perfectamente unas con otras. Asimismo, tendremos que hacer unos cortes para librar las cajas de enchufe y adaptaremos la última pieza al espacio que nos quede. Es el turno de la cenefa. Aplicamos adhesivo de montaje en las molduras y colocamos las piezas en su posición. Para terminar, pegamos las dos tiras de papel autoadesivo en la pared contigua, respetando el dibujo. Este tipo de papel, combinado con el mobiliario perfecto y de forma equilibrada, da resultados impresionantes. Gracias.